de la ciudad de México. Con muchísimo gusto los saludo de nueva cuenta. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted conozca lo que nos espera para esta jornada, los próximos días, se vienen cambios muy importantes y de hecho si usted ya tiene alguna actividad al aire libre considere que hay pronóstico de precipitación activo, esto en un 40%, tormentas dispersas en algunas zonas del área metropolitana como ya se lo comentaba, la humedad en el ambiente es 62% y continúan las temperaturas cálidas, 32 a 33 grados centígrados, la mínima de 23 con un cielo mayormente nublado. Para el día de mañana viernes arrancamos el fin de semana también con un cielo parcialmente nublado, la temperatura por la mañana de 23 grados centígrados, la máxima de 35, un cielo parcialmente nublado y estamos viendo cómo empieza a disminuir el porcentaje de lluvia, no se descarta, nuevamente va a incrementar para el día sábado un cielo mayormente nublado, la probabilidad de lluvia en un 30%, la máxima de 33, mínima de 22 grados centígrados para el día domingo, vuelve a bajar el pronóstico de precipitación, lluvia al ligeras es lo que se puede presentar en el transcurso de la jornada, la máxima de 32, mínima de 21 grados centígrados y le adelanto que para la próxima semana ya empieza a salir el solecito, se empieza a despejar el ambiente, la temperatura por la tarde de 34 y la mínima de 22 grados se les dio las temperaturas y las condiciones para el territorio nacional, un cielo parcialmente nublado es lo que está predominando para el noreste de la república, también las temperaturas por la tarde continúan cálidas entre los 30 a los 32 grados centígrados, para el noroeste, para Tijuana, máxima de 23, mínima de 16 grados centígrados, para Chihuahua 32 con 18, también para Mazatlán, continúa inestable el ambiente, la temperatura por la tarde de 29, mínima de 24 grados centígrados, para el estado de Guadalajara, también continúan lluvias intermitentes para los próximos días, 27 con 17 grados, para el municipio de Celaya, una mínima de 16, una máxima de 27 grados centígrados y van a continuar las lluvias, esto acompañado también con rachas de vientos fuertes, posible caída de graniz en algunas zonas, para Cancún, Mérida, Tuxtla Gutiérrez y también para Veracruz, a consecuencia de la onda tropical número 30 de la temporada, porque esta misma también viene acompañada con un canal de baja presión y esto mismo está ocasionando pues la inestabilidad en el ambiente, las lluvias ocasionales, aunque las temperaturas continúan cálidas debido a un sistema de alta presión, esto mismo está generando las temperaturas arriba de los 30 grados centígrados y las mínimas entre los 21 a los 27 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!